¿Tienes una casa para gatos o solo una casa con gatos? Hoy te explico que Chex debe cumplir tu hogar para estar 100% adaptado a los requisitos e instintos más felinos. ¿Te quedas? Pues venga. ¡Hola familia! Si estás aquí puede que ya convivas con uno o varios gatetes y conozcas cuáles son sus accesorios clásicos para su bienestar. Pero hoy vengo a darte 5 consejos para tener vuestra casa totalmente adaptada a las necesidades de seguridad y enriquecimiento ambiental felino, para que todos sus habitantes puedan tener una vida larga y plena. ¡Vamos a verlos! 1. Ubica sus básicos ¿Has oído hablar de Feng Shui, una milenaria disciplina china que trata de las energías que genera en tu hogar la posición armónica de elementos? Bueno, pues tu gato es mucho más sencillo que todo esto. No hay ningún misterio ancestral detrás de cómo ubicar correctamente sus accesorios de uso diario, el comedero, el arenero y la cama. Solo tienes que pensar con lógica, porque siempre cometemos los mismos errores. Error número 1. Colocar el arenero en un lugar de paso. Piensan que te gustaría a ti para ir al baño. Seguro que no elegirías estar en medio de un pasillo o un recibidor. No es una buena idea, ya que los gatos, como cualquiera, prefieren tener privacidad a la hora de evacuar. Si lo colocas en una terraza o galería, asegúrate de que en todo momento tengan acceso al exterior. Además, si no quieres mantener la puerta abierta, puedes instalar una gatera. Error número 2. Asignar un cuarto del gato. Interioriza esta idea. Para un gato, la casa es suya y eres tú quien está de visita. Por eso, jamás entenderá que debe tener su habitación y mucho menos aceptará tener en un solo espacio el comedero, la cama y el arenero. Si los colocas así, observarás al poco tiempo que deja de comer, que huye para dormir o que hace caca en sitios inesperados. Cada cosa en su lugar y estos tres básicos nunca deben estar en el mismo espacio. 2. Potencia sus instintos. Como ya sabes, los gatos son exploradores. Además, les encanta observar y controlarles de lo alto. Así que, si no quieres que se te acaben encaramando a una lámpara, tendrás que darles altura. Lo ideal es construir una pared gatificada con diferentes pasarelas, estantes y superficies. Pero sabemos que es un proyecto ambicioso, por lo que siempre nos quedarán los rascadores. Elige rascadores de tipo árbol o castillo, con varios pisos y superficies. Algo que les suele gustar mucho es que en la parte de arriba tengan una cama o repisa blandita sobre la que tumbarse. También los cajones o igloos son un acierto, ya que pocas cosas les gusta más a un gato que encontrar un escondite, donde resguardarse para ver sin ser visto. Este tipo de estructura te resolverá dos necesidades por el precio de una, ya que otro instinto innato felino es el rascado. Aún así, procura repartir varios tipos de rascador por la casa. Pueden ser de cuerda o de cartón, verticales o horizontales. Cuanta más variedad tengamos, más posibilidades de elección tienen, antes de terminar rascando cualquier mueble o cojín que les quede a pata. Recuerda que los gatos rascan por dos motivos. Uno, mantener su manicura perfecta, desprendiéndose de las uñas rotas o antiguas y afilar las nuevas. Y dos, impregnar feromonas para marcar su territorio. O sea, quieras o no, va a rascar. Por lo tanto, mejor que rasque una zona para ello y evitar destrozos. Tres, protege las salidas. Un punto muy importante de la gratificación del hogar es cubrir puertas y ventanas, que puedan suponer un riesgo de escapismo caída. Sabemos el caso de algún paracaidista que aprovechó la noche para hacer un vuelo improvisado. Se creyó eso de I believe I can fly y resultó que no. Las mosquiteras son la solución más sencilla de instalar, si queremos mantener la casa segura sin renunciar a la ventilación natural. Pero si tienes terraza o balcón, te recomiendo que construyas un catio. Mucha gente opta por no permitir la salida de los gatos al exterior, pero la verdad es que si tú disfrutas de ratitos al fresco, es muy cruel impedir que ellos también lo puedan hacer. Dejar la salida al exterior de forma segura mejorará mucho su calidad de vida. Ten en cuenta que pasan las 24 horas del día en casa. Tener al menos un espacio de aire libre les abrirá nuevos estímulos como olores, texturas, sonidos que antes no conocían, pero debes adaptarlo con redes protectoras. 4. Evita puntos tóxicos. Como diría Ibai, toxicidad fuera. Es común, al tener niños en casa, instalar cierres de seguridad en, por ejemplo, armarios donde haya productos de limpieza. No descartes hacer lo mismo si tus niños son peludos. No tienen pulgares oponibles, pero son tan curiosos que muchos hasta aprenden a abrir cajones y puertas. Donde guardes cosas que, o bien se pueden verter o romper, debe estar totalmente fuera del acceso de los michis. Y recuerda, algo tan habitual y aparentemente inofensivo como una planta, para los gatos puede ser un riesgo si la muerden y tragan, incluso algunas mortales. Así que no te olvides de revisar nuestros capítulos de plantas tóxicas para gatos si quieres que en tu casa convivan flora y fauna. Te lo dejo por aquí. 5. Anima su rutina. Los gatos son animales de hábitos fijos y pasan la mayor parte de su día durmiendo, lo cual no quiere decir que de vez en cuando necesiten un poquito de entretenimiento. Si trabajas fuera de casa puedes dejarles sorpresas como comederos rellenables o juguetes interactivos con premios. Pero ahora que hemos repasado la lista de necesidades materiales, me gustaría recordarte una más que no es tan tangible, pero sí muy importante, tu tiempo. Reserva un par de horas diarias para pasar tiempo de calidad junto a tus gatos. Por más juguetes o accesorios que tengan, parte del juego o simplemente del descanso debe ser compartido. Además, es muy importante mantener su actividad física frecuente y para eso puede valer un rato jugando con una pluma de cuelga de una ventosa, pero siempre disfrutará mucho más si eres tú quien está al otro lado de la caña. Igual que por más que tenga un centro de automasaje para gatos, valorará de manera incomparable un ratito de caricias a mano. No le recanees tiempo a tu mitzi. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya parecido interesante y que si puedes en práctica alguno de estos consejos me cuentes en comentarios cómo te ha ido con tu gatete. Si te ha gustado, aunque sea un poquito, dale a like, comparte con quien creas que le puede venir bien gratificar su casa y no te olvides de recomendar el canal a otros catfans. ¡Hasta la semana que viene, familia! ¡Suscríbete al canal!